Hola, ¿qué tal? Espero que estén teniendo un excelente día. Hoy les traigo un nuevo video, el cual se titula ¿Cómo solucionar el toque fantasma en iPhone? Y para poderles explicar qué es el toque fantasma, pues se puede decir que es como que cuando su iPhone se queda medio como trabado o puede que las funciones no estén funcionando del todo bien o puede que se esté moviendo así, sin ustedes haber realizado ningún tipo de movimiento. Entonces lo único que tenemos que hacer aquí es reiniciar nuestro iPhone. O simplemente apagarlo y volverlo a encender. ¿Cómo podemos hacer eso? Muy fácil. Ahora les voy a enseñar una de las técnicas las cuales ustedes pueden hacer si es que les sucede eso. Lo primero que tienen que hacer es tratar de apagar su iPhone. Es decir, con el botón de bloqueo y el botón del volumen hacia arriba, pues simplemente lo van a aplastar de manera así. Y como pueden ver, aquí tienen la parte de deslizar para apagar. Perfecto, entonces ustedes simplemente lo deslizan y lo apaga. Listo, como es la demostración, vamos a cancelar. Y aquí me sale, pues que ponga la contraseña de mi iPhone. Perfecto. Otra de las cosas las cuales tienen que hacer es dirigirse hacia ajustes. Y luego de ello a general. Y pues aquí, como pueden ver en la última parte, tienen la opción de apagar, en donde van a apagarlo directamente sin aplastar, pues los botones de su iPhone. Otra forma de hacerlo es también hacer clic en la parte de transferir o restablecer el iPhone, ya que aquí ustedes van a restablecer todos los ajustes tranquilos, que no se eliminará fotos ni datos de su teléfono, simplemente valores predeterminados, pues, de las configuraciones que han hecho en su iPhone. Nada que ver con los datos. Y pues, si por último su iPhone sigue insistiendo y está pasando algo como que se queda presionado a la pantalla, tendrán que acercarse directamente hacia un servicio técnico de Apple. Y pues, eso es todo por hoy. Si tienen alguna duda o comentario, pueden dejármelo aquí en la descripción de este video. Será un placer ayudarles. No se olviden de compartir con todos sus amigos. Hasta pronto.